Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda la maestra Liz y en esta oportunidad ustedes están apreciando cuatro libros cartoneros y tienen como tema a los incas. ¿Y esto por qué? Porque estamos a puertas de recibir el Bicentenario en el Perú y en honor al Bicentenario hemos celebrado este bonito tema. Tienen ustedes, por ejemplo, a los incas del Período Legendario, a los incas del Período de la Confederación, a los incas del Período de la Expansión y a los incas del Período de la Decadencia. Así es que los invito a que podamos juntos leer cada libro. Chicos, quisiera mostrarles, y acérquense por favor, quisiera mostrarles, en este caso el libro, miren, tiene el efecto troquelado o tridimensional o de realce, que les voy a compartir en la descripción del video y ustedes también pueden verlo en otros videos anteriores que hemos hecho. También ahí van a poder encontrar el paso a paso de cómo hacer un libro carzonero. Y en esta oportunidad a estos libros se le ha dado ya una impresión, ¿no? Porque en el libro de Mamá Condor, por ejemplo, se ha hecho, la descripción se ha hecho a mano y en este video ya se ha optado por imprimir, para que al momento de que ustedes puedan observar sea más atractivo. También lo hemos decorado con témpera, miren, ¿no? Y la parte del título le hemos puesto también con una impresión y la parte final del libro está decorado con témpera. Entonces, habiendo mencionado cómo se han elaborado los libros de cartón, vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Es momento de investigar a este libro que tiene como título Incas del Período Legendario. Ustedes observan en la portada que hay dos imágenes, ¿no? En la imagen número uno, por ejemplo, se observa a los cuatro hermanos Ayar, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Manco y Ayar Auka, que van a estar con sus respectivas esposas y ellos van a hacer una larga caminata, ¿no? Y ellos van a dar origen a lo que luego sería el Imperio de los Incas. Al igual que esta leyenda, también tenemos la leyenda de Manco Capac con su esposa Mama Okio. Se dice de que Manco Capac va a enseñar a los varones a hacer lo que es el cultivo de la tierra, a trabajar de forma organizada y etc., ¿no? Más cosas. Y Mama Okio va a enseñar todas las actividades que involucran a la mujer. Por ejemplo, el cocinar, el arar, atender a los hijos, atender al esposo. Y bueno, se dice que ellos dos salen del lago Titicaca. ¿Por qué se dice que es un periodo legendario? Porque como ustedes han podido escuchar, en ambas imágenes se cuentan leyendas. Entonces, esto nos va a permitir conocer al primer, a la primera persona que asumió la autoridad y él es conocido como Manco Capa. También, como ya les expliqué, ¿no? Él tuvo como esposa a Mama Okio y ambos se encargaron de enseñar de manera diferenciada las labores del varón y de la mujer. Según estudios, ¿no? Manco Capa impone el culto al sol como dios principal. Y el hijo de ambos, de Manco Capa y Mama Okio, va a ser el siguiente inca y él va a ser, se le va a reconocer y se le va a poner la más capaicha, que es el símbolo de poder. Su nombre significa prudente y maduro. Este inca establece relaciones de confraternidad con otro curacasgos. Él utiliza las laderas, ¿ya? De los cerros y les da la autoridad para sembrar, lo que serían los andenes. Amplía las estructuras que hizo su padre, Manco Capa, ¿no? Y va a gobernar por muchos años y muere a una edad avanzada. Estos dos incas son los que corresponden al periodo legendario. Ahora vamos a pasar al periodo de la confederación. ¿Y por qué confederación? Porque estos dos incas van a estar en un espacio en donde no se van a desplazar. Sin embargo, estos incas de este periodo, ellos sí van a tratar de crear lazos y de crear amistades entre los pueblos aledaños. Muy bien, chicos, hemos llegado al segundo libro y por favor quiero que se acerquen para que juntos podamos ver, ¿no? El título del libro Incas del periodo de la confederación. Ustedes pueden apreciar esta imagen en donde se ve claramente este puente hecho de mimbre. Este puente va a permitir que las culturas, pueblos que están separados por un río, este puente los va a unir. Para ello vamos a conocer al primer inca que es Yoke Yupanqui. Muy bien, Yoke Yupanqui, su nombre significa el que cuenta las hazañas de un zurdo. Él ampliará las tierras para el cultivo y los tambos. Es necesario mencionar que había tierra exclusivamente para el inca y también para el sol, ¿no? Si había un conflicto y el oponente perdía automáticamente sus tierras de propiedad, ¿no? Pasaban al ganador. Y esta es una forma de cómo empezaron a dominar, en este caso, al equipo que ha sido vencido, ¿verdad? El hijo de Yoke Yupanqui que va a ser el siguiente gobernador es Maita Kappa. Su nombre significa gobernante muy hábil, ¿no? Poseedor de una gran energía. Se dice que era un rival muy difícil de vencer. Pues se le encontraba muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en su gobierno se construyó el primer puente de mimbre en la región de Puriman. Y justamente es lo que estamos compartiendo al iniciar la explicación de este libro, ¿no? El puente va a servir para que se puedan hacer los truques entre los productos que querían intercambiar de pueblo a pueblo, ¿no? Entonces, al yo hacer el bloque de alimentos, ¿no? Al yo hacer el bloque de alimentos, por ejemplo, el pueblo va a quedar desabastecido de alimentos. Entonces, el puente, en este caso, es muy importante. El hijo de este, del inca Maita Kappa va a ser Kappa Yupanqui, ¿no? Y él va a continuar con las enseñanzas de su padre, ¿no? Y él va a seguir haciendo y va a seguir construyendo puentes colgantes, ¿no? Y él va a utilizar el bloqueo de alimentos. Entonces, de esta manera va a perjudicar a aquellos que no quieran estar de su lado. Se dice que este inca fue muy promiscuo y llegó a tener hasta 80 hijos, ¿no? Pero lamentablemente este inca tuvo un complot y su esposo se va a ver vuelto en este problema. Y va a ser ella quien, con ayuda de sus enemigos, va a dar muerte a su esposo y va a ser ella quien se va a casar con el siguiente inca, Inca Roca. Él es hermano, hermano de Kappa Yupanqui, ¿no? Y se le acusa, a él se le acusa de la muerte de su hermano, ¿no? Y en su gobierno se manda a construir escuelas en donde se enseña, ¿no? A la clase, en este caso a la clase alta, ¿no? A todos, ¿no? A la clase alta. Y vamos a tener a los amautas que hoy por hoy se conocen como los profesores o maestros, ¿no? Y en las escuelas se va a impartir mucho lo que es la conmovisión andina, el respeto y veneración a lo que es la naturaleza. También se va a incorporar en su gobierno de Inca Roca lo que es los quipus. Y ustedes y yo sabemos de que los quipus, por ejemplo, era un instrumento que nos permitía, ¿no? Que permitía tener la contabilidad, ¿no? Y eran reconocidos a través de diferentes nudos o colores. Ya en este tiempo ya hay conflictos, ¿no? Hay conflictos con, en este caso, con los chancas. Y por ello es de que ustedes van a ver muchos puentes, muchos puentes colgantes por el sur del Perú. Y esto fue porque en estos, en esos tiempos que estamos hablando de estos incas de la confederación es que se construyeron. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente Inca que es Yahuarhuaca. Este Inca es muy peculiar porque según la leyenda se dice que este Inca llora sangre, ¿no? Y él, por ejemplo, ya tiene esa idea de ampliar el territorio, pero lo hace de una manera muy suave, ¿no? De una manera, pero ya hay la idea de gestar en ampliar el territorio. Y un hecho que marca una pena profunda es el asesinato de su hijo. Sus enemigos entran y hacen un gran saqueo en el Cusco y él se refugia en el Inticancha. Sus oponentes lo secuestran y lo asesinan. A su muerte el consejo de Arejones reconoce como Inca a su octavo hijo Viracocha como Inca. Bien, hemos llegado al Inca Viracocha, ¿no? Y como ustedes se podrán dar cuenta que es el último Inca que pertenece al periodo de la confederación y vamos a ver qué sucede con esta Inca. Su nombre real es Hatun Tupac. Este Inca fue el último gobernante de la etapa de la confederación. Se retira del poder con edad muy avanzada. Inicialmente quiere dejar la borla, o sea, la Masca Paicha, quiere dejar al príncipe Inca Urco como sucesor. Sin embargo, el príncipe tenía malos hábitos y costumbres. Por lo que Viracocha se esforzaba a dejar a Cusi Yupanqui, que luego sería conocido como Pachacute, el transformador de las tierras, quien venció a los chancas. Recuerden que los chancas ya venían haciendo problemas y no era un enemigo fácil de vencer. Con él, ¿no? Con él, con Pachacutec, se inicia la siguiente etapa. Es necesario mencionar que existió sacrificios conocidos como Capas Coya, que en ese tiempo los incas, pues, era parte de su cultura, parte de su costumbre hacer sacrificios tanto en animales para tranquilidad de los dioses. Muy bien, chicos. Continuando con nuestra exposición, tenemos al tercer libro que tiene como título Incas del periodo de la expansión. Y hemos puesto como imagen principal de nuestra portada este cerro tan bonito que la verdad me gustaría conocer algún día, porque no lo conozco. Y eso fue lo que pasó en el periodo de la expansión. Se logra ya consolidar como imperio y se logra también avanzar a muchos países que hoy por hoy son nuestros vecinos, ¿no? Como por ejemplo Ecuador, como Colombia por el norte, por el sur tenemos a Chile, Argentina y parte también de Bolivia, ¿no? Y obviamente Perú. Entonces, es una etapa muy bonita de nuestra historia en la cual fuimos un imperio. Un imperio que estuvo muy organizado en donde había había clases sociales, ¿ya? Pero no había una pobreza extrema como de repente hoy por hoy sí, pues, se puede evidenciar, ¿no? Que en nuestra actualidad, por ejemplo, hay una diferencia muy marcada entre la gente que tiene y la gente que no tiene o la gente también que es inculta, ¿no? Que no quiere, pues, este, aprender ni entender. Y miren, déjanse cuenta, nuestro país es un país muy rico en cultura. Muy bien, entonces vamos a pasar a conocer a los incas del periodo de la expansión. Y tienen ustedes en su pantalla al inca Pachacute. Recuerden que su padre fue el inca, que está aquí. Su padre fue el inca Miracocha. Recuerden de que en los incas la sucesión era de padre a hijo, pero la sucesión no era el primer hijo. Era el hijo que tenía las condiciones para gobernar. Y en este caso, por ejemplo, Pachacute no era el favorito. El favorito era un príncipe llamado Hatuntopa, ¿no? Perdón, el príncipe era el inca Burco, pero vamos a continuar. Él era el favorito, para continuar. El inca Burco. Pero, no, pues, no. En este caso, mejores condiciones tuvo Pachacute. ¿Y por qué? Aquí viene la explicación. Porque Pachacute logró vencer los chancas. Bueno, vamos entonces a conocer más de Pachacute. Su nombre era Cusi Yupanqui. Con él se expandió el imperio de los incas. Es conocido como el gran soberano y verdadero organizador. En su gobierno propuso la reciprocidad. Tenía un ejército estricto, muy leal y funcionarios que acataban las órdenes. Desde muy pequeño aprendió a leer los quipus. Un aporte significativo en su gestión es la organización del Tahuantinsuyo. Manda edificar los templos del sol, caminos del inca, tambos, ¿no? Que son depósitos reales, Machu Picchu, Saic Saigwaman, etc. Para conquistar los pueblos, invitaba a incorporarse de manera voluntaria. Si no accedían, usaba la fuerza. En su gobierno se da a conocer la obra Ollantay y él gobernó 50 años. Otro dato también que tenemos de Pachacute es que con él se inicia la veneración al dios sol, pero de forma sagrada, ¿no? Haciendo el Inti Raimi, por ejemplo. Que hoy por hoy, por ejemplo, ha sido celebrado en Cusco, el Inti Raimi, y es una puesta en escena muy bonita, ¿no? Entonces, con este inca es quien se inicia estas festividades del Inti Raimi. Tenemos a su hijo, Tupac Inca Yupanqui. Se le conoce como general de tropas reales. Fue querido por la población. De sus grandes logros debemos mencionar la expansión del imperio por seis países. Chile, Argentina y Bolivia. Por el sur, ¿no? Y por el norte llegó a Ecuador y Colombia. Empadronó e hizo el primer censo. Entonces, tal cual como Pachacute, Tupac Inca Yupanqui también, ¿no? Supo tener la misma idea. Y el hijo de Tupac Inca Yupanqui es Huayna Capa. A él se le conoce como un inca esforzado, bueno e inteligente. Durante su niñez trataron de matarlo, pero no lo lograron. Con él, el imperio llega a su máxima expansión. Le sorprende la muerte en Tomibamba en 1524, producto de una viruela. En sus horas de agonía propone a Huáscar para que lo sucediera en el trono. Huayna Capa tenía conocimientos de los españoles y pensó erróneamente que eran dioses que venían del mar. Miren, Huayna Capa muere en el año de 1524. Y recuerden que Cristóbal Colón logra llegar a América en el año de 1492. Entonces ya los españoles estaban en tierras americanas. Lamentablemente, en el imperio de los incas y a las culturas que le antecedieron, ¿no? Se creía de que los dioses iban a venir del mar. Y como tenían como dios principal al inti, o sea, al sol, se supone que el dios que iba a venir era un dios de esa naturaleza, ¿no? Ese color resplandeciente. Y coincidía con que los españoles, por ejemplo, eran de tez blanca y muchos incluso con barba rubia y ojos claros. Entonces eso fue lo que a mi parecer confundió a las culturas de ese tiempo, ¿no? En este caso a los incas. Y por eso es que no pudieron frenarlos ni enfrentarlos porque había esa duda, ¿no? Si eran dioses. Porque si se trataba de ganarles, nosotros teníamos en ese tiempo, teníamos un ejército muy fuerte. Un ejército muy, 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 muy valiente, se podría decir, ¿no? Pero lamentablemente había esa duda. Y bueno, con ellos hemos concluido, ¿no? Esta etapa del periodo de los incas de la expansión, que en este caso son tres. Muy bien, hemos llegado al último libro que tiene como título Incas del periodo de la decadencia. Acérquense por favor para poder observar la portada. ¿Y por qué tiene este título de decadencia? Porque así como en un primer libro hablamos de la época legendaria y cómo se supone que inició todo esto de los incas, ¿no? También lamentablemente con este libro vamos a poder conocer que va a morir el último inca y en este caso él va a ser Atahualpa. Por ello es que en esta portada tiene estas imágenes, ¿no? Donde el inca Atahualpa alza la mano en un espacio en Cajamarca, ¿no? Alza la mano y promete darle hasta donde alcance la mano oro y plata, ¿no? Él va a cumplir con lo que le promete a los españoles. Sin embargo, los españoles le van a dar muerte y con él acaba todo lo que es la autonomía de la cultura de ese entonces en el Perú. Muy bien, vamos a conocer a Huáscar. Huáscar, como ustedes bien ya han escuchado, ¿no? Huáscar es el hijo del inca Huayna Capac y Huayna Capac es el último inca del periodo de la expansión porque ahí con él, con Huayna Capac, ¿no? Cesa este periodo y con Huáscar se da inicio a lo que es el periodo de la decadencia. Antes de ser reconocido como inca, su nombre era Topa Cusigualpa. Cuenta la leyenda que cuando nació, su padre mandó a edificar una enorme cadena de oro y fue tendida alrededor de la plaza del Cusco. A la muerte de su padre, asume el cargo de inca y asume junto a su hermano Atahualpa las responsabilidades del imperio. Por conspiraciones, Atahualpa es tomado prisionero y éste escapa de su prisión argumentando que su padre, el sol, lo convirtió en serpiente. Huáscar encontrará la muerte en manos de su hermano Atahualpa. No contento con eso, Atahualpa mata toda su familia e hijos. Es lamentable escuchar esto, ¿no? Pero la historia nos permite saber, conocer situaciones que de repente en este presente y en un futuro no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque si estos hermanos, tanto Huáscar como Atahualpa, hubieran estado unidos, ¿no? Se hubiesen dado cuenta de las intenciones de los españoles. Lamentablemente Atahualpa, por celos, ¿no? Porque primero Huáscar manda tomar prisionero a su hermano y éste pues sale, ¿no? Y ahí viene otra leyenda en donde él se convierte en serpiente. Entonces como ya ha sido tomado prisionero y ha escapado, él en defensa mata a su hermano. Recuerden que eran hermanos solamente por padre, no por madre. Y para asegurarse le mata a él y mata a toda su familia, ¿no? Entonces queda como sucesor su hermano Atahualpa. Bien. Atahualpa tenía, a diferencia de Huáscar, ¿no? Atahualpa tenía bastante reconocimiento por parte del ejército. Y su ambición le ciega y mata a su hermano, como ya lo hemos explicado, ¿no? Él cree ingenuamente en los españoles. Accede a un fatídico encuentro un 16 de noviembre de 1532 en la plaza de Cajamarca. No imaginó ser prisionero y mucho menos pagar un despampanante rescate en coro y plata. De nada le sirvió su ambición por poder, ya que moriría en manos de un español muy taimado y lleno de ambición, por poseer cuanta fortuna y riqueza se cruce en su camino. Este español es conocido por la historia como Francisco Pizarro. Lamentablemente Atahualpa muere un 26 de julio de 1533. Después de este suceso nada sería igual. Con su muerte se pierde toda identidad autóctona nuestra y de pase y da pase a otra etapa de la historia conocida como conquista o invasión. Esa es la tarea que les dejo a ustedes para investigar. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final y como ustedes podrán apreciar, elaborar un libro de cartón no es difícil. Como ustedes podrán darse cuenta, hemos trasladado la información de un tema muy interesante y hemos utilizado cosas muy básicas como por ejemplo dibujos, colores, plumones, témperas. Entonces los invito a que ustedes también realicen esos trabajos para que puedan darse cuenta que ustedes pueden ser autores de sus propios libros. Ahora, ¿por qué hemos tocado el tema de los incas? Porque nosotros tenemos una identidad y dentro de nuestro país tenemos diferentes manifestaciones culturales. ¿Debemos conocer las historias, las culturas, las costumbres de las diferentes regiones del Perú? Sí, debemos conocerlas para sentirnos orgullosos, ¿no? Y ahora que celebramos el Bicentenario con mucha más razón todavía. Entonces traslademos nuestra información, traslademos nuestros conocimientos a este material tan noble y amigable como es el cartón. Así es que espero que ustedes también hagan su libro cartonero con diferentes temas y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.